de la mañana con siete minutos llegó el momento de antojarlos y nos vamos a trasladar a la hueca manaba quimera ahí se encuentra Dani Feijó está en la calle el nacional y el telégrafo para contarnos qué delicias ofrecen en este lugar para antojarnos todos Dani adelante buen día muy buenos días amigos televidentes he llegado a una hueca manaba precisamente queda dentro de una casa donde van a poder conocer lo mejor de su gastronomía esto está en la calle el nacional y telégrafo buenos días cuénteme qué tenemos por acá cómo están muy buenos días bueno aquí encontrarán comida típica manavita como es la tonga pero la tonga tradicional solamente es de pollo nosotros hemos adquirido a mostrarles por acá miren este plato 100% manaba que tiene el mejor sabor exactamente y aquí es una sorpresa aquí tenemos justamente la tonga de pollo que es la tonga tradicional de manaví claro que con la cocina también se realizan este tipo de de nuevas nuevos platillos no que se pueden realizar y aquí tenemos también la tonga de costilla que es una tonga típica que también tenemos nosotros y por acá nos encontramos con la especialidad de la casa que es la tonga de mariscos miren esta delicia la cocina manaba ha sido galardonada nuevamente cuénteme cuánto tiempo tiene aquí bueno le comentamos nosotros estamos desde el 2019 aquí en la capital pero lastimosamente por la pandemia y por muchas situaciones que afectan a nuestro país tuvimos que cerrar en el 2020 ahora estamos nuevamente retomamos el tema de la apertura o reapertura de nuestro local y gracias a dios nos está yendo excelentemente bien aunque usted se da cuenta que estamos un poquito retirada del centro sin embargo la gente pues le gusta mucho que está muy segura porque tenemos al ingreso de la ciudadela tenemos el guardia entonces eso es como un plus que tenemos nosotros actualmente en nuestro restaurante maravilla hablemos también de otros platos que están presentes en el menú claro que sí tenemos el exquisito encebollado tenemos también el ceviche este es un ceviche por ejemplo que tiene un costo de 3.75 es un ceviche junior a base de pescado también tenemos los desayunos desde un dólar 50 y está atendemos desde las 7 de la mañana en donde ustedes van a encontrar desayunos clásicos desayunos like y desayunos un poquito más saludables como son los sándwiches como ustedes pueden observar de un dólar 50 todo súper económico por favor para que ustedes puedan venir a hacerle el gasto las tongas cuánto cuesta las tongas tienen un valor de 7 dólares en la de chancho la de pollo tiene un costo de 7 50 y la de la de marisco 10 dólares lo único que sí también tenemos que recalcar es que los precios los hemos mantenido los precios que con los que nosotros reaperturamos o aperturamos la primera vez quimera se mantienen aún no hemos subido los precios entonces los invitamos para que nos visiten que rico los esperamos a todos miren esta delicia 100% manaba ese sabor el maní no saben no saben lo rico que huele acá los esperamos y no se olviden de seguirlos en las redes sociales los esperamos en esta deliciosa hueca gastronómica buenos días buenos días dani muchas gracias por esa información y no es de dios empezar con esas noticias porque nos da un poco de hambre para quien quienes todavía no desayunamos y de estas delicias de manaví nos vamos a las delicias del sur del país en el cálido valle de vilcabamba en la provincia de loja para conocer una hueca tradicional en el sector de landangui ahí usted puede degustar platos típicos así como infusiones con ingredientes de la zona nuestra compañera maría del rocío coronel nos tiene todos los detalles maría del rocío adelante gracias en estudios y amigos televidentes buenos días como ustedes lo anunciaron nos encontramos en el sector de landangui en esta hueca gastronómica denominada hostería mi compadre con nosotros se encuentra leonidas ella propietario quien nos cuenta detalles también de lo que aquí ofrecen sí hola maría buenos días este un gusto de tenerlos por acá nuestra hostería tenemos hospedaje tenemos alimentación entretenimiento hacemos eventos cumpleaños bodas tenemos piscina turco hidromasaje canchas deportivas de fútbol de tenis mayra llanes chef de hostería mi compadre nos cuenta detalles de los principales platos que hacen tan famosa esta hueca gastronómica sí cómo están buenos días bueno yo invitarles como chef de esta hostería para todos estos delicias de platos que les hago con mucho cariño para todos mis clientes y toda la gente que venga aquí a conocer la hostería tenemos por ejemplo las tilapias una variedad de sabores como es la tilapia al ajillo en camarones en mariscos tilapia frita tilapia la plancha tenemos la deliciosa cazola de mariscos tenemos las costillas barbic que son hechas en un en un cilindro y buena mucha variedad así que invitados todos a que vengan a visitarnos y a que disfruten del lugar que es un hermoso lugar natural y de la delicia de gastronómica gracias mayra gracias lonidas por abrirnos la puerta esta mañana nosotros nos quedamos degustando y les invitamos que cuando vengan por loja visiten landangui y hostería mi compadre una deliciosa hueca gastronómica continúan en estudios buenos días buenos días maría del rocío muchísimas gracias y que antojo si hay un punto en el país que tengo pendiente conocer es vilcabamba uy no mal gabi me has decepcionado vamos vamos a vilcabamba pero ahora si usted todavía no tiene claro que puede hacer este fin seguimos juntos en este jueves con sabor a viernes y está aleobada con nosotros pero antes la mano quien va a trabajar mañana nos toca así que nos acompañan en los noticieros va a ver en corto también mucha información y ahora vamos a contarles que con tradición gastronomía y manifestaciones culturales se desarrolló la quinta edición del festival del cuy esto en la parroquia de san miguel en las hojas provincia cañera con este evento se busca apoyar el desarrollo productivo local y el turismo en la zona veamos más con la feria agro productiva se desarrolló el quinto festival del cuy en jatumpamba de san miguel de porotos hasta este lugar se dieron cita decenas de ciudadanos para disfrutar de los atractivos culturales donde se expuso lo mejor de la gastronomía local especialmente el delicioso cuy asado de los productores del lugar además disfrutar de otras delicias el día de hoy estamos llevando el quinto festival del cuy feria agro productiva san miguel 20 24 buscamos dinamizar la economía de nuestras familias el municipio de azogues a través del departamento de desarrollo comunitario ha aportado justamente para la organización de la feria nosotros tenemos una partida que permite justamente establecer este tipo de locaciones las relaciones los espacios y el escenario hubo la exposición de diversos productos y artesanía así como los objetos de arcilla icono de este lugar porque aquí se encuentran las últimas artesanas que producen estos artículos en barro con técnicas ancestrales como la guactana y hoy estamos muy contentos de recibir a todas las personas que nos visitan en el quinto festival de la del cuy tenemos cuisito con papitas con amortecito con arroz papa con cuero empanadas disfrutando de lo que lo que produce nuestro país el cuisito mucho mucho soy presidenta de la asociación san miguel arcángel del centro parroquial algo hermoso porque es la reunión de toda la comunidad y se ve la armonía y nos olvidamos un poco de los problemas de la de lo que pasa que el país a diario no por acá les estamos ofreciendo lo que son tamales también secos de pollo y también tenemos por acá cuyes tenemos variedad de gastronomía durante el día los visitantes disfrutaron de la carrera de cuyes el cuy mejor disfrazado el cuy más grande y el disfraz de mochos estos eventos reactivan el desarrollo productivo y las tradiciones ancestrales con el aporte del municipio de azogues y la prefectura del cañar su próxima ruta es san miguel de porotos donde hay arte y cultura y me encanta compartir estas historias y estas noticias con ustedes porque capa héroes es el nombre del primer videojuego ecuatoriano basado en las culturas precolombinas este emocionante demo fue creado por un diseñador multimedia oriundo de tulcán con el apoyo de la inteligencia artificial ve hasta donde ha llegado bien vamos a ver el siguiente nota descubrir los misterios y tesoros de las civilizaciones precolombinas a través de un emocionante videojuego de aventuras es sin duda la puesta en escena de dani uñate un diseñador multimedia oriundo de la ciudad de tulcán que logra crear este emocionante demo por primera vez en ecuador pues siempre he tenido la afinidad por la tecnología por los videojuegos y por la historia precolombina del ecuador no yo soy diseñador de multimedia y este proyecto nació más o menos hace unos 10 años en este videojuego los usuarios toman el papel del personaje principal quien viaja a través del tiempo desde las imponentes montañas de los andes hasta las exuberantes selvas tropicales mientras explora las ruinas de las antiguas civilizaciones como los incas y los mayas entonces ahí por ejemplo aparece el último zapá inca que es atahualpa su colla su corte y todo su su ejército no también vas a aprender cosas de cómo era su arquitectura de acuerdo a la historia de los incas capac significa jefe supremo es la referencia que tomó el autor del videojuego como un proyecto de tesis universitario hace más de 10 años cuando estudió diseño multimedia para posteriormente participar en una convocatoria de fondos concursables por parte del ministerio de cultura y fomento a la creatividad y bueno el resultado es lo que el trabajo y el esfuerzo y la pasión que le ha puesto a todo este proyecto inicial los apasionados por el videojuego tendrán la oportunidad de enfrentarse a desafiantes pruebas inspiradas en leyendas y tradiciones que van desde guerreros incas hasta criaturas mitológicas así como poderosos jefes como el dios serpiente maya tú te vas a convertir en un capa no entonces la idea es que tu personaje tú eres un héroe el persona lo que tú estás manejándolo y te vas a competir en un héroe en un capa perdón como una apuesta para masificar y dar a conocer el videojuego ya está disponible para ios de apple y próximamente estará en la aplicación para android y pc aquí ya estamos con andrea navia más conocida como yo me llamo joy de nuestra anterior temporada ya estamos a punto de estrenar yo me llamo este 28 pero yo quería que les cuentes a la gente cómo te cambió la vida este programa o sea de muchas maneras realmente fue una experiencia súper linda aprendí un montón más que nada el desenvolvimiento escénico a creer en mí misma fue una experiencia súper súper hermosa para mí que la recordar es siempre con mucho cariño y ya me enteré que la misma producción de los artistas mexicanos los consagrados de si yo y se comunicaron contigo para que tú seas una especie de influencer aquí en ecuadora si fue una experiencia súper linda también estuvimos haciendo la campaña publicitaria para su concierto fue momentos muy hermosos estuvimos por quito con un vestido de novia toda la publicidad realmente fue algo muy hermoso y cómo descubriste que podías cantar como joy ya me lo habían dicho varias veces cuando yo yo bueno tenía clases de canto mis profesores me decían como que tu voz en los agudos como que se parece un poquito a esta artista y siempre ponían a joy y bueno yo la amo mucho la admiro demasiado y me encanta saber que pues la puedo imitar también la invitaste también que fuiste parte de la anterior temporada yo me llamo se viene una nueva temporada los jurados por suerte son los mismos entonces tú ya les puedes dar unos consejitos a los nuevos imitadores que les dirías por ejemplo cómo convencer a axel bueno a axel tienes que mirar los a mí me da fijamente a los ojos a pamelita cortés a pame bueno con pame pame es es rígida entonces por favor la afinación 10 de 10 no se lo olviden que ya hace unas cosas y como cuando ve que alguien se desafina de una cara y el cabeles y con el cabelo ella es un amor realmente con que lo disfrutes con que lo hagas con fluidez ella te la tienes ganada perfecto el estreno de yo me llamo este 28 y estamos todos emocionados invitar a ver la nueva temporada si por favor véanla que yo sé que realmente bien y Gracias.